Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada seas mi siempre Virgen María, en esta hermosa mañana me arrodillo ante tu presencia, para darte gracias por velar mis sueños, pues hoy me levanto con buena salud, lléname de tus virtudes para empezar este día en la gracia de tu amadísimo Hijo Jesús, hoy mi amada Virgen, me abandono a tus inmaculados pies, ponme en tus ruegos para que la inteligencia del Espíritu Santo se pose sobre mi vida, y así tener la sensatez para encontrar buena solución a los problemas que se avecinan. Quédate a mi lado y apóyame en cada paso que dé, gracias por no abandonarme y no dejar que pase necesidades en mi hogar, cuida mi vida con tu protección maternal, y ayúdame a mantener la serenidad en las situaciones donde deba dominar mis impulsos. Señora mía, te ofrezco este inicio de día con mi corazón y empezando con toda confianza, para que ruegues por mí y por mi familia. Mi Santa Señora, ruega para que el día de hoy no nos falte la salud, que nuestra economía sea próspera y la misericordia de Dios nos muestre su rostro y nos dé su santa bendición. No permitas, Madre milagrosa, que alguna enfermedad toque mi humanidad ni la de mis seres queridos. Protégenos bajo tu santo manto. No permitas que las acciones del maligno se acerquen a mí, aleja todo mal que quiera tocarme y a toda persona que quiera herirme. Gracias infinitas por la salud con que me guardas, por la oportunidad de abrir nuevos horizontes en mi vida. Por el abrigo que me das, por el cobijo y por sobre todo la gracia de estar siempre junto a mí. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.